Cate del Membrillo, o sea, Kay del Castillo, se encuentra en problemas financieros, asegura su papá, que ha gastado mucho en abogados por el pedicuro en el que se metió con el Chapo Guzmán. Tú imagínate a los abogados lo que le han de haber cobrado, allá. Bueno, pero tiene un amigo que le puede echar la mano que ahorita está en proceso legal, entonces, pues, no tiene bronca. Pero tiene congeladas sus cuentas, ¿no? No todas. No tenía hasta submarinos. ¿No la podrá ayudarse Ampen? No, ese... Yo creo que no le va a volver. ¿Sin pin? ¿Sin pin? ¿Sin pin? Alguien le dijo sin pin. Ahora, también Kay tiene, creo que, siete, este, trailers. Que los venda. Pero hay trailers que pide estacionar hasta fuera de su casa. ¿Ayuda para qué o de qué? Económicamente no se encuentra bien porque gastó mucho estos años en abogados. Eso dice Miñeri del Castillo. Y lo que le... Y lo que le... Y lo que ganó de lo de Netflix, ¿ya? Se lo chupó. Es que, pues, sí. Ya debe de... Ahora sí que ya debe de deberlo. Lo que ganó, mira, en... Me imagino que en Dueños del Paraíso, que fue lo último que hizo, ¿no? Por eso va a grabar o está grabando La Reina del Sur 2 y va a la 3 y la 4 y la 5 y la 6 y la 7, yo creo, ¿no? Ok. Y, este, además, también lo de su show, pues, no fue muy exitoso, su show. Ah, no, pues, creo que duró una vez. Y tuvo su podcast, que no bajó nadie, entonces, pues, no. O sea, esa mujer, insisto, no sabe hablar. No es comunicadora, punto. Obviamente sabe hablar, obviamente sabe llegar y decir, me da un moca frappuccino, 20, sí, claro. Sí sabe hablar. O sea, mami, papi, ¿cómo están allá en casa? Préstenle dinero. Pero, así, tener la capacidad de tener un pensamiento abstracto y de conducir un podcast, nadie, no, nunca, jamás. No, 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 hay que juntar a la gente adecuada. Es la única mujer que va al Starbucks y pide cerveza. Vamos. Aquí lo hay. Llega, la tienda, me da un esquimo. ¿Qué es lo que quieres, Benti? Quiero una cerveza. Vamos a un corte.